La Escuela Secundaria Oficial de Regularización Belisario Domínguez recibió este año a 695 alumnos, 45% menos en comparación con el 2012. Este año tenemos una inscripción de 695 alumnos y normalmente la mayor demanda la tenemos en los grupos de matemáticas, que es donde llegan más niños. Tenemos atención para todas las asignaturas. Las clases se imparten de lunes a sábado por hora y media, cada una de las seis materias de secundaria que algunos alumnos no lograron aprobar. Es el caso de María José Carrasco, que cursa el tercer año de matemáticas y dice haber reprobado porque no cumplió con las tareas y trabajos. Por su parte, Jorge de la Torre, quien cursa inglés, considera que el curso de verano es más fácil y sencillo para los jóvenes porque ponen más atención a estas clases. Estoy cursando inglés, tercer año, pues porque no pude pasar mi materia en la escuela y ahorita la estoy pasando aquí. Pues sí, sí estoy aprendiendo, estoy reforzando los conocimientos aquí que, pues sí te están enseñando bien, a que estoy poniendo más empeño y más atención. Por su parte, el director de la escuela, Luis Carlos Martínez, mencionó que el 40% de los alumnos que se regularizan cursan matemáticas. El resto, otras asignaturas como español, historia, física, asignatura estatal, entre otras. En matemáticas, español, inglés, en ambos, en todos los grados. Y en primero, la diferencia es que llevan geografía y asignatura estatal. En segundo, llevan formación, historia y física. Y en tercero, no llevan física, llevan, bueno, llevan ciencias. Porque hay niños que vienen, por ejemplo, de oyentes. O sea, no reprobaron y solamente vienen como a terminar de entenderlo. Pero si reprobaste, igual está bien porque terminas de entender lo que no entendiste en tu curso normal. Cabe mencionar que solo queda una semana de clases en la escuela secundaria de regularización que por más de 50 años ha recibido a los niños cada verano. Con imágenes de Omar Contreras, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro. Con imágenes de Omar Contreras, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.